Más que duplicada esa capacidad y lamentablemente colapsó la estructura. Pero esto, lejos de decirse de forma transparente o lejos de abocarse todos los que tienen responsabilidades públicas a la solución de estos problemas, bueno, lo que comienzan de inmediato es a vilipendiar, a atacar, a intentar malponer la actuación del gobierno revolucionario, el gobierno bolivariano. El presidente Nicolás Maduro nos ha dicho, vayan al sitio y en persona garanticen que todo se haga conforme a lo que ya le hemos reportado. Él está dándole un seguimiento directo a las acciones que estamos haciendo acá, conformes estamos, porque podremos dar una respuesta oportuna, Dios mediante, mañana. Pero en todo caso, nos gustaría haber escuchado, por ejemplo, la opinión del gobernador del estado Miranda, en el sentido de ofrecer apoyo. Apoyo decidido. Nos hubiera gustado leer un Twitter, porque él gobierna desde los Twitter, ¿no? Un Twitter suyo diciendo, nos ponemos incondicionalmente a la orden del gobierno nacional y articulando con el gobernador del estado, Anzuategui, para en conjunto buscar una solución. No, pero por el contrario, una vez comienza a atacar, falta de mantenimiento, no es culpa mía, es culpa de otros. Es la forma irresponsable de actuar ante las situaciones que tienen que ser atendidas para quienes asumimos responsabilidades como las que estamos asumiendo. Estamos en vivo en este momento para Venezolana de Televisión, acabamos de hacer el enlace y un poco comentar y reiterar el tema de las soluciones. Ya ha hecho una evaluación, un recorrido, el diagnóstico. Sí, el diagnóstico lo he indicado. Desafortunadamente coincidió una tranca que se produjo en el día de ayer en la zona con la presencia de tránsito pesado. La tranca de la vía generó que un número importante de vehículos de carga, a la vez, de manera simultánea, se detuvieran por espacio de varias horas sobre el puente. Un puente que está diseñado para soportar 90 toneladas de carga en movimiento. Y lamentablemente tuvo el día ayer un impacto de más de 200 toneladas al unísono estacionadas durante una larga exposición de tiempo, lo cual concluyó con el colapso de la estructura. Hemos hecho la evaluación con los equipos especializados en materia de infraestructura de puente. Y pudimos constatar, como ustedes mismos pueden constatar con las imágenes, como la condición de la estructura metálica, como de los estribos de concreto, están en buenas condiciones. Ese es un puente que estaba en buenas condiciones. Lamentablemente, la suma de factores adversos generaron el colapso que ya conocemos. En todo caso, tras el esfuerzo de inmediato activado por el gobierno bolivariano, podemos ya avisorar que para el día de mañana estaremos restableciendo el paso a través de dos trochas que hemos aperturado a la margen norte y a la margen sur del río para tránsito de pasajeros y carga liviana. Solamente vehículos hasta cinco toneladas podrán transitar a partir de mañana, Dios mediante, en el transcurso del día, por estas soluciones temporales que estamos habilitando para poder rápidamente desaguar la congestión que se pueda presentar acá. Pero más adelante estaremos también trabajando, como ya empezamos, en la colocación de un puente de guerra. Ya el puente de guerra está acá, las grúas, toda la maquinaria está dispuesta y tendremos un puente de guerra que en los próximos 12 días estará colocado y con él podremos garantizar ahora el paso de gandola, el paso de vehículos de carga. Y más adelante, la solución definitiva, justamente al margen derecho, para tener una nueva solución de forma integral, la provisional y la definitiva que proyectamos tendremos en las próximas semanas. Ministro, el tema de la seguridad lo había comentado el propio gobernador del estado, don Suátegui, tomando en cuenta que hay vías alternas, no solo para el tránsito de carga pesada, sino también los autobuses, las vías alternas y el tema de la seguridad. Sí, hemos dispuesto un dispositivo en materia de seguridad, pero ha sido el propio gobernador Aristóbulo Isturi quien se ha puesto a hilar muy fino en esta materia. Yo quisiera que fuera él el que nos diera, digamos, las impresiones en relación a este tema, Aristóbulo, por favor. Bueno, fíjate, en esta materia nosotros sabemos que la vía alterna va a tener un tráfico que no es usual y eso puede entusiasmar a la AMPA, a la delincuencia, etc. Por eso se está tomando todas las previsiones en materia de seguridad y el PSOE y el Estado ha hecho contacto con todos los organismos, tanto de Huarico, como de Miranda, como de Aragua, porque ustedes saben que nosotros la salida es por Valle de Guanape, hasta Valle de Guanape y luego vamos a tener Guaribi, Altagracia, parte del sur de Anzuate, Aragua o parte de Miranda por el TUI, ¿verdad? O Barlovento. Entonces, toda la ruta que van a cubrir la vía alterna nosotros estamos montando un dispositivo de seguridad con la Guardia Nacional. En el caso concreto de Anzuategui vamos a tener primero un equipo permanente aquí en el sitio, en el puente, de lo que significa pues el plan Patria Segura. Vamos a montarlo aquí desde hoy y al mismo tiempo en el cruce donde está la vía, la salida, en Clarines, vamos a tener un puesto permanente. Otro puesto en Aguascaliente, otro puesto en Guanape y otro puesto en Valle de Guanape que es la frontera con Huarico. Desde allí en adelante el operativo de seguridad le corresponde a Huarico y lo van a tener en Guaribe y en la ruta de Altagracia. Igualmente que el sur de Aragua y con la Guardia Nacional, el general Benavides en Miranda, hemos montado también y con Corpo Miranda el dispositivo, ¿verdad? En la zona del TUI y la zona de Barlovento. Bien, este es parte del ambiente que se vive acá en este momento en Bocauchira en el marco de lo que ha sido este recorrido, este diagnóstico que ha hecho el ministro Jaiman, el TUI, el ministro de Transporte Terrestre también. ¡Gracias!